Buenos días, qué gusto reencontrarnos nuevamente con ustedes aquí en Hablemos de. La invitada que tenemos hoy es una mujer que durante 25 años ya ha llenado de alegría, sonrisas y luz a este país. Es una invitada muy especial y si ustedes ven esta muñequita bella, ya van a saber más o menos quién es. Flor María Palomé, bienvenida, qué gusto tenerte aquí, qué gusto conversar contigo. Muchas gracias, gracias por esa presentación, la verdad es que yo soy muy feliz y agradecida por ese cariño del público. Sí, pero es que tú tienes este talento especial que yo admiro tanto, que es sacar sonrisas y el buen humor a las personas y que es algo que el mundo necesita. Necesitamos en este momento siempre. Sí, yo también coincido contigo de que el mundo necesita más humor, más amor, más paz, ¿no? Porque ahora ya saliste de las malas noticias porque realmente eran muy pocas buenas noticias. Pero estoy en redes. Pero en redes haciendo cosas positivas. Sí, sí. Cosas ligeras, digamos. Está bien, sí, está bien mostrar, pero yo sí pienso que cuando uno muestra tantas malas noticias, nos llenamos de más malas noticias y todo está en el entorno de la mala noticia, la mala noticia, la mala noticia. Y seguimos generando. Y en qué momento empieza a haber esa buena noticia y que la gente se contagie de las buenas noticias. Además que el mundo no es solo malas noticias. Así es. Por mucho que haya muchas malas noticias, hay contrastes. Hay cosas hermosas. Y eso es lo que tú sabes descubrir. No solamente hay que darle al público lo que vende, sino lo que en realidad nos va a ayudar a crecer. Pero tú sí vendes con tu sonrisa. Sí, bueno, porque... Pero mira que yo me cuido mucho también en las bromas, en las bromas, en el doble sentido, porque sé que me siguen niños, porque sé que igual me están escuchando los jóvenes. Y yo trato de siempre en el mensaje o la presentación, el show que yo haga, siempre llevar un mensaje. ¿Positivo? Positivo. Escondido positivo. ¿Quién te hizo así? ¿Tu mamá? Sí. O sea, ¿tu mamá te dio principios firmes? Porque yo veo, yo también, yo he descubierto en ti que siempre tienes un mensaje positivo, apegado a principios. O sea, que no, aun cuando eres capaz de hacer unas bromas así, un poco prosaicas. Ajá, sí. Pero siempre con respeto. O sea, por ejemplo, el respeto está inmiscuido ahí, el mensaje de solidaridad, de respeto, de pudor, está, está puesto ahí. Sí, yo le agradezco eso. Mi mamá y mi papá, la verdad. Mi papá es una persona sumamente, extremadamente sensible y muy solidario y muy respetuoso. Y a él lo recuerdan siempre en su trabajo, como le dicen Alejo, Don Palomé, que la niña del monje, algo así que le decía, porque tenía un carro que le decía así. Como una persona con muchos principios. Y yo de él aprendí que los principios no, no se negocian. No se negocian porque es tu nombre lo que tú tienes que llevar en alto. Y por otro lado, mi mamá, que ella, ella es una mujer que nos educó con mucho amor. O sea, ella siempre nos decía, y yo estoy trasladando ese mensaje a mis hijos. Yo no quiero que seas la mejor alumna. Yo no te estoy pidiendo que seas la mejor alumna. Yo te estoy pidiendo que tú seas un buen ser humano. Y eso lo estoy yo transmitiendo a mis hijos. O sea, esfuérzate en lo que estás haciendo hoy. Si eso que estás haciendo hoy te sacó un ocho, pues yo te voy a valorar, te lo voy a aplaudir. Porque yo vi tu esfuerzo. Si sacas cuatro y no te esforzaste, entonces ahí es donde yo voy a trabajar. En la disciplina de él, para que él, porque así es la vida. En todo lo que vayamos a hacer. Fuiste educada con sabiduría, con amor, con disciplina. Y de ahí conocí a mi esposo, que mi esposo viene de una familia extraordinaria, maravillosa, que piensa mucho en las leyes universales, en esto del ser humano de verdad. De ser bien, de ser positivo. Del ser humano. Entonces, pues Dios me ha premiado. Sí, pero tú empezaste jovencita, Floro. Empezaste los 17 años a trabajar y no te perdiste en ese mundo. No, porque sabes que desde que yo empecé, yo no conocía, mira, la ley de la atracción. ¿Tú crees en la ley de la atracción? Sí, sin duda. Yo no conocía la ley de la atracción, pero sin embargo, yo en esa época, no sabía que existía el nombre, pero lo tenía en mi interior. Cuando yo era chiquita, yo miraba, yo decía, yo quiero estar ahí, yo cómo hago, yo quiero estar del otro lado, cómo hacía. Y por eso tienes que soñar, soñar bien y soñar en grande. Soñar. Entonces, de repente se me dio. Entré a la televisión y una vez que entré a la televisión. O sea, siempre te atrajo en medio. Yo siempre supe que esto era algo que yo tenía que aprovechar. A pesar de que entre a los 17 años, 18, que estás en toda la edad, a mí, yo, mira, trabajo, 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 trabajo. Un ex enamorado mío terminó porque me decía, tú trabajas demasiado. No, ahí nos vemos. Y yo, ok, bueno, trabajo, trabajo, hasta que me encontré con Roberto. Y Roberto es un hombre apasionado con la actuación. Y entonces él fue el apoyo también, porque tiene talento musical, ¿no? Sí. Y aparte que Roberto actuaba desde los 17 años, creo. Desde que él tenía 17 años con sus hermanos, siempre hacía videos, VHS me mandaba. Y es Roberto el que te ayuda a ti a hacer una empresa de tu talento. Mira qué lindo. O a utilizar tu talento en una empresa. Sí. Y nos enseña realmente a todo el grupo Vivos cómo poder dejar de ser artesanales y convertirnos en esta potencia que somos. Que somos imagen de, tú eres como un producto, me decía. La mofle es un producto, no es simplemente un personaje. Hay que sacarle provecho a ese producto. Y siempre yo, este es el mensaje que yo estoy llevando, porque mira, yo estoy ahora trabajando con muchas mujeres. Y digo que uno tiene que soñar, soñar en grande. Y si no tienes los recursos, bueno, sea recursiva, ¿no? Sea recursiva. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Y de eso, multiplícalo. Multiplícalo por todo. O sea, como hay un dicho que dice, o una frase, no sé, que dice, si del cielo caen limones, aprendes limonada. Aprende a hacer naranjilla. No, jugo de naranjilla. Si del cielo cae limonada, saca la pepa, siembra la pepa, haz un árbol de limones y haz pie de limón, helado de limón, limonada. Y me explico, y diversifica todo eso que te está dando Dios. Y eso es lo que... Multiplica tus talentos. Multiplica los talentos. Y repártelos y sé generosa. Exacto. Con tus talentos. Pero también hay que proponérselo, ¿no? Hay que tener un propósito claro, positivo, e ir midiéndolo. E ir trabajando, porque los sueños son maravillosos y el principio es soñar, pero tienes que trabajar en ese sueño. Claro. No solamente soñar. Tú sabes que eso de la ley de la atracción, ya lo decía Santo Tomás de Aquino cientos de años atrás, de que debes soñar. Debes soñar y que lo que sueñas, todo tu cuerpo se encamina a cumplir ese sueño. Es que tú le das el ahorro, o sea, yo creo fielmente que... Y creo mucho en cuando tú estás conectado contigo, todo se sincroniza y todas las bendiciones se multiplican para ti. Creo mucho en Dios, pero yo sí creo en las leyes universales, porque muchos religiosos... Es que las leyes universales son de Dios. Sí, pero muchos religiosos, cuando tú hablas de la ley de la atracción, eso no, porque... Eso no. Entonces, bueno, no sé. Porque no le pones el nombre de Jesús, probablemente. Yo no le quiero... Pero Jesús fue el maestro. Fue el maestro. Él es el mejor metafísico que ha existido en el planeta. Sí. Entonces, yo a él lo sigo, me encanta, y yo trato de vivir como él vivió. O sea, mira que soy un poco ambiciosa con lo que estoy diciendo, ¿no? Total. Total, hombre perfecto. Un hombre perfecto. Yo sé que no soy perfecta, pero quiero vivir como él. O sea, yo... Quiere seguir su camino, quiere estar iluminada. Sin hacer el daño a nadie, iluminando a las personas, rodeándome de gente buena, alejando a la gente mala. O sea, sí, en eso estoy. Y te ha tocado alejar a mucha gente mala alrededor tuyo. Sí, sí, sí. Y lo has podido hacer de manera, digamos, suave, no tan drásticamente, ¿no? Que cause tanta fricción, que cause tanto dolor. No, porque, o sea, yo en esas cosas soy un poco... Yo te contaba, ¿no? Cuando yo me siento así como abrumada, cuando estoy como estresada, ¿qué hago? Me voy al baño, me baño y ahí me conecto cuando me estoy bañando. Me gusta, me encanta. Y yo tomo muchas decisiones porque yo escucho la voz de mi alma. Porque yo, si yo siento que hay algo que no va, entonces simplemente digo, ok, aquí corto palito y viro para allá. Me enfoco en lo que realmente importa que es mi familia. Y en esa voz de tu alma, en esa profundidad que tú tienes para tomar decisiones, ¿quiénes están? Ahí te pusieron los valores tus padres. No, ahí está Dios. Ahí está Dios, absolutamente Dios. Nosotros, creo fielmente que el ser humano llegó aquí a ser feliz, solo ser feliz. Y si hay algo que no te está haciendo feliz, tú vas a encontrar la respuesta dentro de ti, no afuera. No es lo que te llega, lo que te hace daño, sino lo que sale de ti. Y en la medida en que tú mantengas limpio tu interior y no permitas que lo externo te dañe. Y mira qué lindo que tú dijiste en la entrevista con la Mofle, no sé cuál va a salir primero, pero que no es lo que te pasa, sino cómo tú enfrentas. Sí, esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. A veces te pasan cosas que no son responsabilidad tuya, que vienen totalmente del exterior. ¿Por qué? Pero cómo tú enfrentas eso, es total tu responsabilidad. Hay una frase que también me llegó mucho, porque el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional, exactamente. Entonces yo también vivo así. De lo que estoy viviendo, yo digo que esto me está haciendo daño, esto me está doliendo, pero cómo lo voy a enfrentar yo. Sí. Y dentro de eso, Flor, ¿cómo llegó a tu vida tu esposo? Que han formado una dupla perfecta. ¿Sabes qué? Yo creo que Roberto... No, no, no creo. Estoy 100% segura que fue Roberto el que me hizo dar cuenta de esto que yo tengo, que sabía que lo tenía, pero no era consciente que lo tenía. ¿Ya? Entonces, ¿es Roberto esa persona que te marca el camino para crecer, que te ayuda a crecer? 100% segura que sí. ¿Qué hermoso? Sí. ¿Qué bonito? Realmente eso es una bendición. Es una bendición, porque él siempre dice, y yo en esta entrevista se lo quiero decir, él siempre dice, yo quiero ser el pedestal que te ayude a crecer, o esa escalera en la que tú trepes y llegues a la cima. Y realmente, si en esa escalera yo no puedo llegar a la cima. ¡Qué bonito! O sea, realmente son uno. Sí, sí. Porque son el equipo. O sea, que la Mofle es un poco Roberto también. También. 100%. 100%. ¿No has visto que tiene humor medio machista la Mofle? Sí. Y que se lanza ahí sus cosas también. Eso, eso, ¿qué tanto de flor hay en la Mofle? Porque es que la Mofle es arrolladora, esa personalidad que tiene. Mira, la Mofle se lanza chistes machistas, chistes feministas, pero siempre la Mofle defiende sus derechos, ella defiende su ser, ella ama su cuerpo, ella, por eso yo, me dio mucha tristeza en la época que decían, ay, la Mofle es negra, qué pena que no conocen a la Mofle. Realmente la Mofle no se deja de nadie. No. Y si la Mofle... Y está orgullosa de sus carnes. Te lo dice a la entrada o a la salida. Pero te lo dice. Entonces, ¿qué hay? Yo le pongo todo, es como una hija mía, de verdad. Yo le pongo lo mejor de mí en ella porque yo sé, te decía, muchos chicos me siguen, yo sé que los adolescentes siguen a la Mofle. Y justo hace un par de días tuve una presentación con chicos de 17, 18 años y que me tocó meterme en su mundo para poder hablar y llegarles a ello y darle el mensaje que quería darles. Que realmente es que ellos pueden ser felices, que es increíble ganar dinero, que es lo máximo ser millonario, pero con un propósito, con avaricia no. Y ahí hablándoles, hablando de la responsabilidad de tener sexo, de la responsabilidad de cada chico como ser humano en este planeta. No, fue lindo, fue lindo. Una de las presentaciones más difíciles que he tenido. ¿Cuántos años tiene la Mofle? Acuérdate que tenemos una discusión, que yo digo que la Mofle es mayor que yo, te he dicho. Sí, y la Mofle digo que es la mitad. La mitad. La verdad es que yo puedo ser la mamá de Flor, pero de la Mofle soy menor. Es porque, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te hago esa broma? Porque la Mofle es más madura que yo. Tiene mucha madurez. Entonces, quiero que me cuentes cómo hiciste esta muñeca, estoy impresionada. Si ustedes pudieran verle el detalle de las uñas, de las medias, de las patitas, por favor, tiene flor en la zapatilla, tiene una estola de plumas, tiene los rulos, los ojos, es bellísima. ¿Cómo la hiciste? Bueno, mira, a mí... Esta es para mi princesa. Es para tu princesa. Esta muñequita está linda y yo en algún momento quería hacerle el diente negro, pero me sugerieron que no, porque tiene que ser simpática para los niños. Ah, y el diente asusta a los niños chicos. El diente asusta a los niños. Entonces, cuando yo vi las muñequitas, hay una empresa ecuatoriana que hace muñecos para Disney. Ah, mira tú. Entonces, al comprar la muñequita de la Mofle le estás dando trabajo también a los ecuatorianos. Mira, qué lindo, una cadena humana de trabajo. Exacto. Sí, sí, sí. Y de ahí, ahora voy a hacer otra muñeca. Voy a hacer una muñeca ecuatoriana que tenga vestido ecuatoriano y una guayaquileña. Ya, ¿y dónde venden a la Mofle? ¿Por Instagram? No, arroba Mofle Manía o arroba Mofle TV. Y en tu Instagram de Mofle TV, ahí no se puede... Sí, sino que la Mofle Manía, o sea, la muñequita de la Mofle tiene su página propia. Ah, ya. Su cuenta propia. Claro. Que es Mofle Manía. Pero también lo pueden comprar en Mofle. Es que tú tienes múltiples cuentas digitales. Sí, claro. Es que de eso se trata, ¿de qué? De diversificar tus talentos. Entonces, estoy en la muñequita de la Mofle. Tengo algunas, ¿no? Yo tengo... Te has vuelto toda una empresaria, Flor. Sí, gracias. Roflo TV, o sea, Roflo es mi esposo. Roflo 70, Roberto. Yo soy Flor María Palomeque. Bueno, en realidad soy Flor, guión bajo M Palomeque, porque mi nombre alguien se me lo llevó. Ah. Este, Flor M Palomeque. Tengo Mofle Manía, tengo Mofle TV, tengo Gino D, si no es el guión bajo Roflo. Esas son mis cuentas. Y en Facebook soy Flor María Palomeque, pero la que tiene el visto azul, la verificada, porque hay muchas cuentas. Ya, ¿esto es, digamos, un ámbito que se está desarrollando en el país? ¿Es, digamos, el futuro empresarial de todo lo que significa publicidad, teatro, shows? ¿Lo que tú estás haciendo, diversificar las cuentas digitales? Sí, ya desde hace algún tiempo viene esto. De los personajes o los actores, si queremos comunicar algo específicamente, no le damos tanta información en nuestras páginas principales, sino que mandamos una adicional para que toda la información que yo quiera decir sobre ese negocio está ahí. ¿Desde hace cuántos años te desarrollaste en el mundo digital? En el mundo digital, bueno, apenas salimos del canal que nos votaron desde la Amazonas, yo tomé la decisión con mi esposo de abrir un canal en YouTube y empezar a hacer, porque imagínate, 18 años ininterrumpidamente y que te digan ya, chao, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? No. ¿Esto hace cuántos años fue? Esto fue en el 2015, hace siete años. Entonces, en el 2016, nosotros abrimos nuestro canal de YouTube y desde el 2016 tenemos el canal de YouTube, desde el 2016 yo vivo de este personaje. Y se ha desarrollado, o sea, sí, 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 ha logrado crecer como empresa. Pero por supuesto, claro que sí, ganamos premio como mejor canal digital dos veces y tenemos oficiantes, tenemos personas que confían en nosotros y están ahí apoyándonos siempre. ¿El negocio de la publicidad cambió? Total, total, ya el público cambió. Ya el público no aguanta una entrevista, digamos, como esta, tan larga. Claro, claro, no. No te aguanta. Las audiencias consumen mucho más rápido. Los pelados quieren, ¿sabes qué, Roberto? Y esto aquí en realidad no va a ser para los pelados, va a ser para nosotros los que estamos cambiando, ¿no? Exacto. Con Florcita y Fiorella nosotros nos dimos cuenta. Ella pone, Roberto les pone un video y exactamente 30 segundos, si no se enganchó, ella lo cambia. Lo cambia. Y lo cambia. O sea, que hay que darle los 30 segundos, en los primeros 30 segundos. Los mejores 30 segundos de tu vida tienes que darse al inicio. Al inicio, para captar las audiencias jóvenes. Jóvenes. Exacto. Porque los mayores de 40 y 50 sí consumimos televisión antigua. Todavía, pero por eso es que yo... De 50, yo creo que no de 40, mujeres de 50. En la entrevista, en las entrevistas de la Mufle, ahora ya no inicio como diciendo, y ahora va directo a la pregunta. Claro, claro, claro. Va directo a la pregunta. O sea, eres una experta. Bueno, estamos aprendiendo porque esto es una evolución constante. Siempre en aprendizaje. Sí, sí, total. Sí, la vida te ha bendecido. Amén, amiga, amén, sí. Sí, pero sabes que yo creo que también uno lo busca. Uno busca sus bendiciones. ¿Qué número de hija eres tú? La cuarta. Tu familia, la cuarta, o sea, la menor. La menor, sí. La engreída de la casa. La engreída de la casa y la que decidí que tenemos que cambiar. Tenemos que salir, vivíamos en Sauces 2, a mucha honra, muy feliz, agradecida del barrio. Pero llega un momento en que tú quieres... Tienes que progresar, quieres tener cosas mejores y eso es un derecho. Todos queremos vivir mejor. Por supuesto. Y voy a Sauces 2 y me emociona estar ahí. ¿No te da un poco de temor la inseguridad en Sauces? No, en Sauces me aman. Ah, ya. Yo entro y es otra cosa eso. No sé si alguien vive ahí que tenga malos pasos, pero sé que la gente que vivió ahí desde toda la vida son personas maravillosas, son personas con valores muy lindos. De pronto por ahí habría alguien, pero no... Esos son barrios donde la vecindad tiene una interacción más intensa. ¡Ya Lucía! ¡Tiene azúcar! Eso ya no... Ya no... Ya el barrio me da un poco de vergüenza pedirle a mis vecinas, como que voy a quedar mal. No les tocaría así. Nos tocábamos la puerta y decían, regáleme sopa. O sea... Que no tengo que comer, mi mamá no me dejó la comida hecha. La señora Lucía, una maravillosa vecina, venía a nuestra casa a ver qué estábamos haciendo, porque mi mamá la llamaba y decía, voy a llegar tarde. Entonces ella entraba y así te lavaste los días y te decía, o sea, es como otra mamá, era lo máximo. Sí. Lo máximo. No, no, son personas que realmente han llegado a tu vida y te dejan esa huella. Todo el barrio realmente, la señora Dorota y la señora Betty, o sea, yo amo. Pero se trata de descubrir las cosas buenas, porque seguramente en el barrio tu misma vecina tenía montones de problemas y defectos, pero tú lograste escoger de ella lo más hermoso y te quedaste con eso. Sí, no. Ese es el talento de algunas personas, poder quedarse con lo hermoso de las otras personas. Mira qué lindo que estás diciendo esto, porque en algún momento, mi hermana y yo estábamos hablando de una persona y me dijo, ella era mala, yo nunca la vi mala, nunca, nunca. Yo me falta creo que un poco de malicia. Como tú me dices que me falta calle. Te falta calle. Me falta un poco de malicia con las personas. Yo siempre siento que todo el mundo es bueno y que nadie me va a hacer daño, pero no es verdad. O sea, uno tiene que aprender a ver con otros ojos y a mí me ha costado y en eso me ha ayudado mucho Roberto. Te protege en ese sentido. Me protege desde siempre. Porque, por ejemplo, una vez, cuando yo recién lo conocí a él, él tenía una imagen mía, porque le habían dicho que me habían visto salir de un hotel con un hombre. Y yo le dije, sí, es verdad, era verdad. Pero porque me llamó porque quería hacerme un contrato. Entonces Roberto me dice, mi amor, nunca nadie en la vida, tú te vas a reunir en un hotel con un hombre, pues. Y yo, ah, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Sí. O sea, de verdad que no le veía nada de malo. Yo tenía 21 años. No le vi nada de malo. O sea, íbamos a ir a la cafetería. Él me iba a hablar del negocio, de la presentación que íbamos a tener en Machala. No le vi nada de malo. Ya, pero desde ese día Roberto me maneja. Claro, y te advierte. No, no, ahorita cualquier contrato es con él, ya ni siquiera conmigo. Ya no le llama a mí. Claro que ustedes son un equipo, son un equipo, son uno solo. Exacto. Flor, gracias por venir aquí. Gracias por contarle a las personas que nos puedan ver a través de One Plus estas experiencias y esta forma de ser tuya que es, yo digo, tan linda y que da tanta luz y que ilumina. Y no hay nada mejor que el ejemplo. Entonces, este ejemplo tuyo siempre se puede multiplicar. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Amén. Yo soy siempre así como suave, me falta calle. Tú, tú. Sí. Yo también, ¿sabes? Sí. La gente cree que yo soy como la mofle y no, no es verdad. Eres vivísima, Flor. No. Eres vivísima. La mofle es inteligentísima. Para mí la mofle es... Sí, pero yo no ando así en mi día a día, pues. La gente cree que yo estoy caminando y yo hago chiste. Y yo, no, no voy a hacer chiste ahorita. La gente piensa eso, ¿sabes? Que me ven en la calle y se me ríen y me dicen, ahorita, quiero empezar, suelta el chiste. Ya, sí. Y no, pues no, no. Es que uno se quiere encontrar con la mofle. Claro. La mofle es más atractiva. Pero, ¿sabes? Que cuando yo grabo como la mofle, yo me he ido a restaurantes a comer como la mofle, me he ido al centro comercial como la mofle, para aprovechar, porque a mí se me encanta compartir con el público, a mí se me gusta tomarme fotos con el público, me encanta. Te enriqueces. Me enriqueces. Es ahí donde coges calle. Total, pues ahí aprendes, mientras estás con el uno, estás observando el paso de este, como caminas, como mira, ya hiciste un personaje en tu mente. Claro, claro, claro. Eso es lo que tienes. Gracias, Flor. Gracias. Gracias, Teresita Bella. Un regalo que yo tengo, que está bellísimo. Bueno, si la quieren comprar, ya saben, en arroba moflemania o arroba mofle tv. Ya, y como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.